Y seguimos Alexia con información de las cooperativas y te cuento que recientemente se llevó una gran minga ambiental en la ciudad de Asunción, en el arroyo, en el cauce del arroyo Muricao, en un convenio entre jóvenes voluntarios de las cooperativas FECOPAR y CONCOPAR. Pero acerca del objetivo y esta interesante actividad nos cuenta más Luis Medina, el expresidente del Comité Juvenil de la entidad FECOPAR. Es una actividad que estamos organizando en el marco de un convenio entre FECOPAR y CONCOPAR, con el objetivo de crear conciencia de mantener limpios los espacios públicos, nuestros cauces hídricos. Nos juntamos todos los jóvenes cooperativas de ambas organizaciones para poder realizar esta limpieza y crear un poco de conciencia. Y verdad, encima, más jóvenes se nos una a nosotros para poder hacer este tipo de actividades. Aproximadamente tratamos entre 50 convocados, entre los miembros del Comité de CONCOPAR, de FECOPAR, aparte unas 40 personas más. Y tenemos muchos desafíos realmente, aparte de limpiar, tenemos como plan en algún momento hacer jornadas de reforestación. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, es el único planeta donde tenemos para vivir y tenemos que cuidarlo. Y en el marco de este convenio que tenemos formado, tenemos tres actividades para lo que va al año entre las dos organizaciones. La primera es hoy la de limpieza de los espacios públicos, ahora también viene eso en el marco del Mes Mundial del Medio Ambiente. El segundo es una actividad que tenemos en el interior del país, que va a ser en julio. Y la última, que va a ser por el convenio, va a ser en el mes de la juventud, en septiembre. Va a ser un encuentro de jóvenes que queremos hacer ahí, que va a ser como un bootcamp, va a ser un lugar de capacitación donde podamos hablar todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!